Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Y medios independientes de toda Nicaragua En esta edición les acompaña el periodista Lester Arcia Y de inmediato demos inicio con las informaciones Que han preparado nuestros medios aliados Dando inicio con nuestras informaciones La situación de los presos políticos en Nicaragua Se agudiza Esto y mucho más en el reporte de Radio Corporación En medio de la pandemia del coronavirus El sistema de justicia orteguista Se ha ensañado en los presos políticos Los juicios no se detienen Ni se reprograman De marzo a julio de este año Al menos 22 han sido condenados En la actualidad sabemos que únicamente Están siendo juzgados y condenados Los presos de confianza De conciencia Única y exclusivamente por pensar diferente Por querer que haya un cambio en la nación Entonces la consideramos Que es arbitraria Que una vez más seguimos sin ley Y en nuestra nación lo volvemos a comprobar Es notoria la desesperación Por condenar a los presos políticos Y a la fecha existen más de 90 Según organizaciones que trabajan En pro de su liberación Desesperación por condenar Algunos juicios después van siendo pospuestos Van siendo pospuestos Y todo Ya nosotros pasamos una experiencia Al inicio de la lucha Que los primeros jóvenes Los primeros encarcelados Eran aquellos juicios titánicos Que hacían Que eran kilométricos Que salíamos incluso Hasta las nueve y media Ocho de la noche Porque tenían una prisa tremenda Por condenar a los jóvenes Hay antecedentes que presos políticos Tuvieron que enfrentar su proceso judicial Presentando síntomas del nuevo coronavirus Como el caso de Uriel Pérez Que días antes de ser condenado Estuvo en la unidad de cuidados intensivos Del hospital alemán nicaragüense Y cuya familia no se enteraba Y era el mayor ganoticiero en línea Aunque el gobierno de Daniel Ortega Aduce de que se han efectuado Muchos proyectos en Nicaragua Para mejorar las condiciones de vida De los nicaragüenses En una comunidad en Riva Se aduce de que hay 12 años Sin energía eléctrica Veamos el reporte Que preparó nuestra corresponsal Raquel Mena La comunidad del Charcón Que colinda con la comarca De Santo Domingo Piche Del municipio de Potosí Lleva aproximadamente 12 años Sin energía eléctrica Lugar donde habitan Más de 15 familias Los pobladores de este sector Han hecho el llamado En reiteradas ocasiones Al alcalde orteguista Juan Manuel Acevedo Morales Pero este solo les brinda promesas Promesas que aún no han generado frutos Sin importarles que este problema Es un factor de riesgo Ya que los delincuentes Pueden aprovecharse de esta situación Y realizar sus fechorías En horas de la noche Pues el problema es la cuestión Es de la luz Es lo único que nosotros queremos Pues que nos pongan la luz aquí Porque tenemos 12 años De estar sin luz aquí Si uno aquí tiene niños Que se enferman Y uno no puede como atenderlos Porque ahí hay sin luz uno Tiene que uno salir en carrera A buscar el foco A veces uno ni lo haya Porque estar en eso oscuro Los afeitados aseguraban Que tanto el ingenio azucarero del sur Como representantes De la alcaldía municipal Realizaron un acuerdo Con los pobladores Pues la energía eléctrica Se les iba a instalar De forma adecuada Solamente se necesitaba Que la población corroborara Con el cierre de una calle La ciudadanía Hizo caso a esta iniciativa Por lo tanto Mientras estas personas Cumplieron con lo acordado Acevedo Morales Aseguraba que supuestamente Se les instalaría La energía eléctrica Después de que pasara la pandemia Tal pareciera como que si Esta problemática No es de urgencia Dice que sí Que lo va a poner Pero que esta epidemia No No lo deja Dice Pero Que él promete Porque lo va a poner Dice Pero Hasta hoy Nada han resuelto De pedir Nosotros tenemos Varios años Estar y lleno Y lleno Y este alcalde Ofreció también El último pues de ahorita Que sí Que lo va a poner Que su palabra Que lo va a poner Pero que iba a cerrar Esta calle Y poner Votes Ya tiene dos meses Y nada Desde el departamento De Rivas Este es un reporte De Raquel Mena Para Voces en Libertad En un reporte Realizado por Confidencial Aliados de Voces En Libertad Se refleja De que Nicaragua Es el país Con el alto índice De muertes En toda Centroamérica Veamos el reporte Nicaragua Tiene 4.429 Muertes Sospechosas Por COVID-19 Hasta el 30 de junio Aunque oficialmente El gobierno Solo reconoce 108 Y clasifica Estas muertes Como otros padecimientos El doctor Carlos Hernández Salubrista Integrante Del Comité Científico Multidisciplinario Advirtió Que hay una Sobremortalidad Por neumonía Infartos Diabetes E hipertensión Basado En los datos Brindados Por las autoridades Según las actas De defunción Entre el 11 de marzo Y el 30 de junio El comportamiento Más alarmante Es el de la neumonía Que representa 2.2 muertes diarias En 2017 1.6 en 2018 Y 1.5 en 2019 Y entre el 15 de marzo Y el 30 de junio De 2020 Se incrementó A 21.1 muertos por día Por las cuatro causas Que te anoté Hipertensión Diabetes Infarto Y neumonía Son 4.429 muertes De sobre exceso Es decir Que son atribuibles O sospechosamente Atribuibles A COVID-19 Hasta que no se demuestre Lo contrario Estas 4.429 muertes Sospechosas Ubicarían a Nicaragua Por encima de la suma De todos los países De Centroamérica Que registra En Guatemala 1.632 muertos En Panamá 1.180 En Honduras 1.600 En El Salvador 371 En Costa Rica 71 Y en Belice Dos fallecimientos La situación De los opositores En nuestro país Cada vez es más extrema El asedio Por parte de policías Y parapolicías Se aumenta En Ginotega Veamos el reporte Que ha preparado Nuestra corresponsal Sandra Martínez Protestas Protestas del 2018 Dejaron más de 300 muertos Y centenares De presos políticos Los cuales fueron acusados Por delitos Que no cometieron Y condenados Por el gobierno De Ortega Pese a su liberación Por la ley de amnistía Excarcelados Que no teganos Joel Noel Villagra Y Félix Picado Castro Siguen siendo asediados Hemos sido Y seguimos siendo Perseguidos políticos Por la dictadura Porque Ellos saben muy bien Que nosotros somos opositores Que no nos vendemos Y no nos rendimos Y estamos dispuestos Nosotros A seguir manifestándonos En la calle De una U de otra manera ¿Verdad? Hasta que se vaya Al dictador Por lo menos Yo he recibido amenazas Que dicen que conmigo Se van a quitar Un muerto que ellos tuvieron Y así me lo han dicho Y me lo han dicho Personas Llegadas al gobierno Que no están conscientes Con el gobierno Pero ellos no se declaran De viaje Por miedo Que los corran del trabajo En Nicaragua Para el 2021 Se tienen previsto Realizar las elecciones Presidenciales Por ende Para Noel Villagra La oposición Debe trabajar En un proceso De unidad Para poder contrarrestar A Ortega La incidencia De Arnoldo Alemán Dentro del partido Político Liberal Y dentro De la coalición Nacional No se puede Avanzar En los procesos De unidad Para poder sacar A Ortega Algunos nicaragüenses Consideran Que la lucha cívica Ha quedado En el olvido Es por ello Que el excarcelado Político Expresa El siguiente mensaje Bueno Que no tenemos Que perder Las esperanzas De un momento A otro Esto puede dar Un giro Inesperado La gran unidad La unidad Es lo único Que nos puede Llevar a la victoria Si no estamos unidos No vamos a sacar Al régimen Entonces Hay que seguir adelante Hay que trabajar Por una unidad Verdad Sin caudillos Sin caudillos Sin políticos Dinosaurios Este fue un informe De Sandra Martínez Para Voces en Libertad De Ginoteca Nos trasladamos Hasta la ciudad De Bluefields Donde los periodistas No escapan De la represión Orteguista Veamos el reporte De Radio La Costeñísima La libertad De prensa De los medios De comunicación Independientes Es el principio Para mantener A una ciudadanía Informada Tras las agresiones Realizadas A una periodista En la ciudad De Bluefields Diferentes comunicadores Brindan sus experiencias En su labor diaria Antes del 2018 Como periodista Yo tenía acceso A buscar información En cualquier institución Del estado Ahora hoy en día A raíz de toda esta Convulsión sociopolítica Por ejemplo La policía nacional A los medios independientes No nos da información Enacal A los medios independientes No nos da información Entonces De cierta forma Por ejemplo La gente Muchas veces Se queja Lo del agua Yo difícilmente Puedo decir Que está pasando Porque Voy a buscar Al delegado de Enacal Y no me atiende Si es algo De la policía Y quiero la versión Oficial de la policía No me atienden igual En este país Se ha visto Cercenada La libertad De expresión Desde hace Desde hace rato Pues no desde No desde ahorita Que como periodistas También tengamos Que informar Tengamos que comentar También Sos estigmatizado De distinta manera Sos señalado Sos amenazado Sos acosado Entonces por eso No podemos hablar Simplemente De la libertad De expresión Si no la ligamos También No la vinculamos A la libertad De prensa En este país Gozar De la libertad De expresión En plenitud Imposible Imposible Porque Para sacar O informar Sobre una noticia Que tenga que ver O involucre A personas Que tengan que ver Con el gobierno Y consejo Regional Especialmente Acá en Bluefield O con el gobierno Nacional Difícilmente Podríamos hacerlo Con toda Libertad A como lo podemos decir Porque Tenemos que ver Las repercusiones Que eso nos puede traer ¿Qué te puedo decir Y si ni los ministros Si ni los ministros Pueden dar una entrevista No te pueden dar Una conferencia De prensa Entonces Por favor Decime si en el mismo gobierno Hay libertad de expresión O no Casualmente Ve que casualidad El tema En la mañana No decías De que los directores Tenían que consultar Al delegado De educación Para poder dar Una entrevista A los periodistas La lucha Del gremio periodístico Independiente En la ciudad De Bluefields Ha ocasionado Que la población Debata en temas De interés social Y el contexto Nacional De la crisis Del COVID-19 Cuando el primer caso De caso sospechoso Este medio De comunicación Esta subservidora Denunció Que había Un caso sospechoso En Bluefields Y sin embargo Hubieron Cosas buenas Resultados buenos Porque las personas Comenzaron A preguntarme Y a decirme De manera directa Yo le digo Si eso es verdad Yo le digo ¿Vos tenés pruebas? Yo le digo Yo le digo Si Incluso La doctora Yanel López Directora del CILAI Dijo Vamos a dar Una conferencia De prensa Desmitiendo Eso que vos dijiste Porque eso No es verdad Yo le digo Me llama Pues le digo Porque yo también Quiero desmentir Pues que efectivamente Yo no dije la verdad Y me quedé esperando Es el momento Y todavía quedé esperando Esa Esa conferencia De prensa Donde desmentía Lo que yo dije Si no lo desmintió Es porque era verdad El PECIN A través del Observatorio De agresiones A la prensa Independiente De Nicaragua Expresa en su tercer reporte Hallazgos Donde se evidencian 351 agresiones Contra la libertad De prensa Y acceso A la información 48 periodistas Y comunicadores Afectados 10 denuncias Bajo anonimato En 15 departamentos De Nicaragua Entre algunas De las violaciones A la libertad De prensa Están la obstaculización Al trabajo diario El asedio Las amenazas Censuras Persecución Torturas psicológicas Acoso judicial Entre otros El informe Refleja la realidad Que vive El gremio periodístico Y comunicacional Así como La resistencia Que también muestra El periodismo Nacional Independiente Este es un reporte Especial Para voces En libertad De la costeñísima Es evidente Que el régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Ha agudizado La represión A diferentes sectores De nuestro país Y la iglesia católica No escapa De estas acciones Que atentan Contra la libertad Religiosa En nuestro país Veamos el reporte De IP Nicaragua En un hecho Sin antecedentes Recientes En la historia De la iglesia católica Nicaragüense El lunes El cardenal Leopoldo Brenes Pidió a los fieles Cuidar de sus templos De delincuentes Y profanadores La recomendación Fue hecha Por el arzobispo De Managua Después del más reciente Acto de profanación De un templo católico Que aconteció El pasado viernes Elementos desconocidos Aprovechando la oscuridad De la noche Profanaron la capilla Nuestra señora del Carmen En la comarca de Veracruz Jurisdicción de Managua La iglesia católica Lleva 27 meses De ataques Y asedios Desde abril De 2018 Amigos y amigas De esta forma Hemos llegado Al final del noticiero Voces en Libertad Gracias por acompañarnos Y compartir nuestro contenido En todas sus plataformas De redes sociales A nosotros Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en el canal de Youtube También le recuerdo Que puede visitar Nuestro sitio web Nos encuentra Como www.vocesenlibertad.com Es necesario Que usted tome Las medidas pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante De nuestras manos Distanciamiento social Y la utilización De mascarillas Recuerde que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz